Una de las ideas principales de este video era ver el atardecer pero como que está nublado y no nos va a dar tiempo Entonces voy a El Malecón porque vamos a hablar sobre mi mudanza, me mudé de ciudad Bueno, no estaba en una ciudad, estaba en un pueblo, así que cambié de pueblo para la ciudad Pero bueno, les voy a decir todo como es, déjenme llegar a El Malecón que aquí hay muchas, muchas abullas, no sé No sé si lo escuchan pero hay un parque ahí, tiene música puesta y no quiero que el video me coja copyright Ok, no sé si me ven porque igual desde aquí no veo la pantalla del teléfono entonces es como que literal O sea, no me veo en la pantalla del teléfono, estoy aquí en La Habana Vieja y hay mucha gente viéndome Pero como que tengo que ir perdiendo la pena con esto porque youtuber tú sabes, esto es así Entonces, ¿para dónde me mudé? Obviamente estoy aquí en La Habana así que me mudé para La Habana Claro, o sea, estoy grabando en La Habana así que me mudé para La Habana ¿Para qué parte de La Habana me mudé? Pues no sé, no sé, no quiero decir exactamente para qué lugar me mudé porque puede ser peligroso Pero si me sigues en Instagram, obviamente, posiblemente ya te hayas dado cuenta de dónde soy Igual por aquí no lo voy a decir pero sígueme en Instagram y seguro te das cuenta Es muy distinta la vida acá en La Habana porque todo es más agitado De hecho, ¿qué iba a decir? Me quedé blanco Ah, como que aquí te mueves en guagua todo el tiempo, ¿sabes? Porque yo no voy caminando desde mi casa hasta el vedado, por ejemplo Que hoy fui a comprarme esto y comprarme esto también Y entonces aquí siempre te estás moviendo por guagua y las guaguas son muy agitadas Tienes que tener mucha paciencia Porque el transporte público es un asco Pero igual es mejor que caminar, ¿sabes? Entonces, muchas cosas diferentes de donde yo vivía Aquí hay más comida A ver, en Cuba la situación está mala, ¿saben? Pero aquí en La Habana yo siento que tú puedes encontrar cosas de comer Eso sí, están carísimas, demasiado caras Más que donde yo vivía Que donde yo vivía estaban caras, ya imagínense aquí Pero tampoco había tantas cosas Y aquí como que hay variedad y cosas así Lo único que necesitas es el dinero Pero bueno, al menos comida, comida hay Hoy no se va a poder ver el atardecer Porque, miren el cielo Parece que va a llover Hoy va a llover porque siento que ya no va a llover Pero bueno, igual ya el atardecer no se puede ver Miren el cielo que asqueroso está Ah, otra cosa de que les quiero hablar Es que aquí en La Habana El ambiente es demasiado Demasiado contaminado O sea, siento que el ambiente es muy contaminado Y todo el tiempo estás respirando petróleo, ¿saben? Porque las industrias están por allá Y miren el cielo como están Aparte de que está nublado Está lleno de humo De las industrias Y entonces la bahía también está llena de petróleo Pero bueno, de eso hablaremos en otro video Y bueno, ahora que vine a vivir para la capital de Cuba Siento que muchas oportunidades Hay muchas oportunidades para contenido, trabajo Demasiadas Porque ya les digo La Habana es Cuba Lo demás no importa Pero bueno Tengo que buscarme un trabajo Porque obviamente Youtube todavía no me monetiza Así que Por cierto Mira mis videos para que Youtube me monetice Hay lugares como todos Que son peligrosos Pero hasta ahora yo No he tenido ningún problema He tenido problemas en las guaguas Las que se cogen para allá Para Para la otra parte de allá de La Habana Porque yo vivo en zona céntrica Y entonces las guaguas que yo cojo Casi nunca se llenan por completo Y cosas así Y nunca he tenido problemas Pero sí Hay que tener mucho cuidado Porque la situación está en candelita Y No queremos que nos maten Que nos asalten Porque si no después Ustedes se quedan sin videos De su Youtube favorito ¿Qué? Y eso no puede pasar Bajo ninguna circunstancia Voy a hacer la foto de la miniatura Pero Siento que El cielo no colabora Y no quiero parecer un ángel ahí Puff Voy a hacer la foto de la miniatura Ok Vamos a dar una vuelta Por el malecón Para que vean Como está el malecón de La Habana Ahora Hoy es Hoy es 9 de septiembre Y bueno Vamos a ver Que tal Está el malecón Ah por cierto Estuve dos semanas Sin subir videos a Youtube Mucha gente me rebañaron Porque yo decía Que iba a subir videos Entonces no lo subía Pero les informo Que no subía videos Porque tenía el teléfono Con el que grabo roto Y con este no puedo grabar Porque no tengo espacio Así que por eso No estaba subiendo videos a Youtube Pero ya estoy de vuelta Guaguayumas El morro Y por ahí está escrito Solo que el cielo está No sé por qué el tiempo está tan Malo No sé Estoy en mi casa Y no sé por qué olvidé grabarles La despedida del video Así que Esta es la despedida del video Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!